It's hard to breathe, but that's alright Hush Muy buenas a todos amigos de Oncore Games Nuevamente en el canal Nuevamente con ustedes chicos Te damos la bienvenida a FIFA 22 Quienes hayan reservado la Ultimate Edition O sea, nosotros, Oncore Games Recibirá un ítem de OTW Garantizado, intransferible Cuando OTW arranque el 1 de octubre O sea, hoy El ítem de OTW que recibirás Dependerá de la fecha en la que abras el pack Según se indica a continuación Equipo 1 del 1 del 8 de octubre Equipo 2 del 8 al 15 Equipo 1 o 2 a partir del 15 de octubre 17 horas UTC Bueno, después acá nos dice Equipo, problema relacionado con el contenido Le he afectado a tu cuenta Vamos a ver esto que es Pero bueno, chicos Nosotros tenemos el video programa Cositas por reservar Siempre les muestro Siempre les muestro ese tipo de cosas Esos beneficios que tenemos Por la Ultimate Edition Acordate que Oncore Games Hizo la comp También nos tienen que dar el jugador Ese jugador de héroes Y acordate también que Ahí arriba Como verás Tengo 4600 FIFA Point Que también me lo dio Por comprar la Ultimate Edition Muchachos Vamos a abrir el primer sobrecito Y a ver Carta especial Real Madrid Alaba Mirá que linda Que queda la de Boca David Alaba De 84 Bueno, es intransferible No sé si lo pudiera vender La de moneda ¿Qué me hago acá, no? Pero es intransferible, ¿no? A ver Sí, es intransferible Real Madrid Bueno Ahí está el otro jugador Este jugador De este pack de la reserva Muchachos Si arrancamos El jugador Prometedores Muchachos Bueno, pase a Madrid Tenemos de Camavinga Anotan 12 partidos Con jugadores de la Liga En el Amistoso Fút Nueva Lealtad Anotan 10 goles Con la Premia Asiste Para 9 partidos Nueva Lealtad Vamos a hacer En el online ¿Cierto, chicos? Bueno, semana de Oro de 1 Semana de Bronce 2 Me acaba de abrir Todo es muy fácil Esto lo vamos a completar Este fin de semana Seguramente Nada más Para decir por acá Vamos a hitos A ver si subieron algo No, está lo de siempre Lo que veníamos Desbloqueando Sí Y Por aquí Nada más, muchachos Ah, sí Vamos a hacer Lo de Alma robótica De Mirai Mirai Una ingeniería Piloto novata Y caco Su compañero ancestral Enfrentado al primer Kaiju de nivel 11 En la historia Bueno Te cuenta la historia Sería la leyenda De Alma robótica De Mirai Con ítem De personalización Con ítem De personalización En la Bueno Debe seguir Bueno Para Vamos a hacer una cosa Acá están Los de la semana 2 En la semana 2 No hubo argentino Chicos Esa pregunta Que me hicieron Ahora vamos a hacer Vamos a ir A desafíos de la creación Pero A ver Vamos a ir a la A la A la tiendita Para Para ver Que es esto Acá está destacados Pack especiales No No Pack predeterminados Pack Mirai Es lo mismo Estándar De la robot Acá 55 Alma robótica Pero Estos son Este A ver Cuanto va la camiseta 30.000 foot O 350 FIFA point La verdad que Para comprar una camiseta Núcleo robótico Esto está caro No se los recomiendo Vamos a los paquetes Eh Pre Eh Ahí está Dice El paquete completo De alma robótica Esto ¿Cuánto vale? 1500 Estadio Uniforme local La verdad chicos Si me daría un jugador especial Este vale 550 Dice Luce el armador Destructible Mirar con este paquete Uniforme local Y visitante O sea Tifo, escudo Uniforme de estadio Bueno Esto Esa consideración De ustedes Yo la verdad Que No Si no me da un jugador Paso Si Pero bueno Aquí ya tenemos FIFA point Para hacerlo Vamos a guardarlo Para algo más interesante Vamos a guardarlo Para algo más Interesante También en fichajes Prometedores Pero este lo pueden sacar En Eh Squad Battle Subieron a Culiver Si Que no es Patrick Si no que es el otro Culiver El que juega actualmente Eh Anota 10 goles Con jugadores de la Ligue 1 Dificultad Semiprofesional Muy fácil Gana 5 partidos Squad Battle Eh O Rivals Con al menos Tres jugadores de la Serie A Y tres de la Ligue Asisten un gol Con pase filtrado Muy fácil Y anota dos goles Por partido Con jugadores de Holanda Es Eh Muy fácil Este Culiver De 76 De fichajes Prometedores Si la pregunta que te hacías Era si Debíamos estar haciendo Un desafío a la creación La respuesta es Sí Lógicamente Vamos a estar haciendo uno Eh Anderson Talisca Y Andrés Silva Eh Si estás juntando Esa temática Está bueno hacerlo No son muy veloces Fíjate que 74 y 80 de ritmo Pero acá En el caso de Anderson Talisca Eh Necesitas una Calificación global de 84 ¿No es cierto? Pero bueno Si estás juntando La temática De todos jugadores brasileros Es una buena elección Nosotros vamos a hacer Álava al Real Madrid Se debe la transferencia De Álava al Real Madrid Con este desafío De la creación Muy sencillo Eh Jugadores de la Liga Santander Mínimo uno Jugadores de la misma Liga Máxima cinco Bueno Jugadores de un club Máximo dos Especiales uno Calificación setenta Química Setenta Eh Utilizo Todos leales a mí Esto Que siempre Antes de hacer un desafío Siempre lo aclaro Eh Cuando uso leales O jugadores todos comprados Siempre lo aclaro Pero hay algunos Algunos que quizás No escuchan esa parte Del video programa Y van derecho A hacer el objetivo Entonces Eh Lo que nosotros hacemos En Soundcore Game Lo repito En todos los video programas Es enseñarte a jugar Es quizás diferente A lo que hacen En otros canales Donde compran Los once jugadores Y te muestran Cómo hacerlo Acá lo que hacemos En todos los video programas Desde el uno Es enseñarte a jugar ¿No es cierto? A mostrarte un ejemplo A veces podés ir Por el mismo camino O a veces no Que elijas tu propio camino Pero darte una idea De cómo resolver el objetivo Y que puedas aprender Por vos mismo A hacerlo Esa es la tarea De Soundcore Games Que lo repetimos Allá Desde el primer video Programa Eh Desde abril A mucha gente Le ha servido Mucha gente Ha aprendido a jugar Y son esos Con los comentarios Buenos que me quedo Programa tras programa Y Y que esa gente Sugiera a otra gente Y así sucesivamente Eso es Lo importante Y lo bueno Para mí Como fue Por ejemplo En este último fin de año Para la fiesta La cantidad inmensa De gente que me saludó Eh Y que reconocía El Lo que Lo que hacemos En Soundcore Games ¿No es cierto? Que es explicarte Y enseñarte a jugar Bueno Eh Dicho lo cual Eh Vamos con ¿Qué es lo que hizo Soundcore Games En este caso? Bueno Dije España 2 Y España 1 ¿Sí? La liga España 2 Porque tiene muchos españoles Y la liga de España 1 Y después completé Con uno cualquiera Porque no te podés pasar De más de 5 por ligas Entonces fíjate que abajo Puse Eh 5 leales que tenía De la liga española 2 Arriba Eh Puse 5 españoles De 5 españoles No 5 jugadores Que juegan la liga española 1 ¿Sí? Y después completé Como te vuelvo a decir Con uno cualquiera Eh Acá Eh Fíjate que MCD En el MS Y MCD En el MC Porque no Los tenía así Y En mi caso No hace falta Que no No tengo consumible de eso Pero Lo podría haber pasado A estos 3 Para generar algún puntito Más de química Que no me hace falta Porque ya me pasé Si me pasé por 12 Eh Si a vos te llega a hacer falta Bueno Ten en cuenta que estos 3 Puedes obtener 3 puntos más De Si los cambias de posiciones Después Eh Los demás Están todos Cada uno En su posición Respetándola Y de esa forma Llegó a una química Como te vuelvo a decir De 82 Y en la calificación También me paso Por 4 La idea es sacarlo siempre Lo más barato posible O por 0 monedas Para que te sea redituable ¿No es cierto? Vamos Eh Con los nombres Adrián Hortola En el arco Dan Juma Comprado por 450 monedas Santimina Sirive Iborra Trejo Comprado por 1000 monedas Gon Alons Arbilia David Goldar Carlos Ruiz Joaquín Y volvemos al portero Adrián Hortola Muchachos De esta forma Le damos Obtien Enviar Y el único desafío De la creación Que vamos a hacer hoy Que es alaba Al Real Madrid Completado Completado por Son Corgain Muchachos Y vamos a ir A lo más lindo Que tiene este video Programa Que es La apertura de sobres Creo que no me faltó Nada decirles Una vez que termine Este video programa Voy a continuar Con el híbrido De ligas y países Así ya Queda todo subidito En el canal Como hicimos en FIFA 21 Pero este es el momento Que te digo Que si no te suscribiste Al canal Esta es la oportunidad De hacerlo Dale like al video Sugerirle amigos Suscríbete a los canales De mis amigos Que siempre te dejo En la caja de comentarios En la descripción del video Y hoy más que nunca Mi amigo Más que nunca Te pido que cruces fuertemente Los dedos conmigo Para que este pack Que tiene 6 jugadores 3 de oro 3 de plata Con 1 especial No le tengo mucha fe Sea algo especial Para Suncore Games Sea algo especial Para el canal Ojalá Y si no No importa Porque gastamos Poquitas monedas Y te voy a decir Que Carta especial Plata Osorio Defensor central D74 Y Bueno Pesela Es un sobre Transferible No tuve mucha suerte Yo Pero podés intentarlo La idea es que Como te vuelvo a decir Que busques lo que tenés En el club Y que Trates De no gastar De no gastar monedas Porque esa es la idea ¿No es cierto? Bueno chicos Este ha sido el video programa Uno más de la fecha Porque hemos subido un montón hoy Si te gustó No te olvides de dejar Tu poderoso like Y como siempre te digo Mi amigo Sin más Y desde Suncore Games Nos vemos En el próximo video programa ¡Suscríbete!